Por sobre las nubes blancas y coposas, sobresale el pico del majestuoso Zahama. Como reflejo del cielo, brillan los colestes lagos del Popó y el Ururu, mantos extendidos que son orillados por poblados de la edad del mundo. Desafiantes se hierguen hombres con raza pura, netos hijos de la tierra, dueños de su infinito universo, fuertes y recios gladiadores de su guerra contra las tempestuosas inclemencias naturales. Amante cospiterno, idealista, silencioso, adorador de las montañas, del limpio cielo y las profundidades de la tierra. Postrado ante el inti, igual a su culto a Pachamama. Ofrenda con cariño, sumisión y respeto. Científico de su cuerpo, ingeniero de la vida, mago y labrador, como ilusión nos ha heredado esta cultura. Legado que se ostente, gracias a su don de domador del misterio y su resistencia al sufrimiento eterno del látigo, la cruz y la espada. Oruro, centro cosmopolita donde el hombre se vuelve universal cuando comparte la magia del misterio, embeleso que produce la mística, tradición que lo envuelve dentro del torrente caudaloso de ansia, fe, devoción, civismo y sortilegio andino. Andino y propio, propio del mundo, mundo que comparte con el otro mundo, el del más allá, el de Europa, el de España. Una vieja cultura que aprieta, que hace sangrar, que mata, que alienta vivir con la muerte. Oruro cosmopolita, eterna vía que traza en las mentes inmejorable drama de diablos, sapos, víboras, hormigas, lagartos y miustas. Es en estas latitudes que se funde el centro del universo, donde el caos y la calma se unen en raro equilibrio. Es aquí donde los hombres de aparente sumisión separan, obnudilando con su grandiosa fe, prodigios sublimes que resisten al tiempo y a la fragilidad de la memoria. En Oruro se asiste al ritual de los dioses domados. Ángeles y demonios ostentan por varios días descomunal fortaleza, embriagados por el poder y deseo de someter al bien o al mal. Bacanal espectáculo de grandeza se ve, se vive, se es, cuando apenas se deshila el telar de nuestra cultura para mostrarse orgullosa de ser la capital del folclore de Bolivia y patrimonio de la humanidad. Así es Oruro, añeja y de repente nueva, silenciosa y bullanguera, febril de alma, religiosa y profunda. El homo ando tiene como herencia de esta raza su fortaleza, su religión, su fe, su tradición, su costumbre, su inigualable carnaval en honor a la Virgen de la Candelaria, para el orureño la Virgen Morena, mamita del socavón. Lejos de mi tierra estoy, no pierdo la esperanza, de que un día volveré, si la vida me alcanza. Ven Morena, entrégame el ritmo de tu danza, llévame en tu corazón, la soledad me cansa. Moreno, Moreno, baila la morenada, de recuerdos viviré, no me queda más nada. Moreno, Moreno, baila la morenada, de recuerdos viviré, no me queda más nada. Moreno, baila la más nada. Moreno, bailo la más nada.